Hola que tal, bienvenidos al curso de Facebook Creators En este curso te enseñare a como monetizar tus paginas de Facebook Incluyendo anuncios en tus videos o videos recopilados los cuales pongas en tu fanpage Las pausas publicitarias, es decir, esta forma en la que tu vas a ganar dinero Se implemento en Facebook hace algunos años Hoy en dia muchas personas tienen paginas las cuales ya estan monetizadas Y tu puedes ser parte de ellas Para empezar a monetizar debes cumplir ciertos requisitos que Facebook obligatoriamente te pide Los cuales son 10.000 seguidores, 30.000 reproducciones, cumplir las políticas de monetización Y que tu país este disponible o apto para monetizar Te preguntaras como llegar a los 10.000 seguidores, osea, es una cantidad exorbitante, lo se Pero no es nada dificil, hay muchas empresas, marcas y otras personas que han conseguido esto en menos de un mes Al igual que las 30.000 reproducciones Si tu subes un video en Facebook y se hace viral Créeme que vas a llegar en menos de una semana a 30.000 reproducciones Y a partir de ello, cuando cumples estas 4 normas Ya puedes empezar a ganar dinero con tus anuncios Ahora te preguntaras, cuanto se puede ganar a través de Facebook Pues eso depende de las reproducciones de anuncios Ya que un anuncio sale a partir del primer minuto Después que se ha reproducido un video Y también depende el valor de video, CPM, RPM Algunas palabras que trataremos en los siguientes videos He visto personas que han ganado a más de 10.000 dólares en un mes Obviamente por la cantidad de todos sus videos, no solo de uno Al principio quizá empieces a ganar poco, pero conforme a las estrategias que te iré dando Empezarás a aumentar el CPM y el RPM Para que así aumente el valor de tu video y puedas generar más dinero Ahora, como puedes empezar con esto Primero debes elegir un nicho de mercado O sea, que tipo de contenido quieres poner en tu fanpage Esto es importante porque no en todos los nichos se gana igual Ya sea por ejemplo, si quieres poner un nicho de anime O dibujos quizá Lo que vas a tener que poner son dibujos Y algunas de esas personas, las cuales van a ver tus videos Ya no están tan interesadas en algo antiguo, sino en algo actual Y sabrás que lo actual tiene copyright Entonces como que hay un cierto riesgo al poner esos tipos de videos Pero te iré dando algunas estrategias para también ponerlos y poder monetizar Hay muchos nichos en el mercado Por ejemplo, medicina, lo que es salud, memes, programación, diseño, fútbol, deportes Y en todas tienen buen rango Lo importante es que tú sepas cómo aumentar seguidores y conseguir más reproducciones en tus videos Lo segundo que debes hacer es crear tu fanpage y darle un buen nombre según el SEO ¿A qué me refiero con esto? Pues digamos que la página que vas a crear se trata de fútbol Entonces no debes poner nada que no se relacione con eso Crearle un buen logo que identifique tu marca y una buena portada Con este logo tu marca va a ser reconocida en diferentes medios, con diferentes personas Es importante que pongas algo estable, que no vayas a cambiar en un futuro alterno Si es necesario se cambia, pero no a gran escala, solo simples detalles Después de esto puedes empezar a configurar tu página de acuerdo a lo que vas a publicar Eliges una buena plantilla y ya puedes publicar tu primer post También puedes agregar a tus amigos Estos te ayudarán a que tu contenido se vaya viralizando poco a poco Unirte a grupos es importante, pero no a demasiados Y no debes compartir tantas veces porque te pueden poner o calificar como spam Para compartir en grupos les sugiero mejor crearse otros perfiles y a través de ellos Compartir en cualquier grupo que ustedes deseen, si es de su nicho mucho mejor Algo que quizá no sabes es que también puedes unirte como marca al grupo si es que te lo permiten Y así invitar directamente a las personas que reaccionen Para que subas más rápido tu alcance, sugiere a tus amigos que comenten No lo coloques en la publicación Esto Facebook lo califica mal Les dejaré en la descripción del video el link para que vayan a esta información En el siguiente video veremos un tutorial de como subir una publicación y compartirlo en grupos a través de diferentes perfiles No te pierdas el siguiente video Activa la campanita Comenta si tienes dudas Dale like a este video Y suscríbete al canal Nos vemos en un próximo video de Facebook Creators Saludos ¡Suscríbete al canal!